Yo aprendí a quererte con toda mi alma y lo que te doy eso es amor Tú me has enseñado que cuando se quiere no hay nada imposible entre tú y yo Porque te quiero, porque te adoro, porque vivamos juntos los dos Porque te quiero, porque te adoro, porque vivamos juntos los dos Pase lo que pase yo estaré contigo como tu esposo o como tu amigo En la noche fría tú estarás conmigo, me darás cariño y te daré calor Porque te quiero, porque te adoro, porque vivamos juntos los dos Porque te quiero, porque te adoro, porque vivamos juntos los dos Inmaculado Moreno, en Dinaquilla nos vemos Música Porque te quiero, porque te adoro, porque vivamos juntos los dos Porque te quiero, porque te adoro, porque vivamos juntos los dos Porque te quiero, porque te adoro, porque vivamos juntos los dos Porque te quiero, porque te adoro, porque vivamos juntos los dos Música